Dentro de una semana se cumplen dos años desde que el primer caso de HN7 fue reportado en California, Estados Unidos. Samuel Rogers, luego de varios días en coma, fue el primer paciente en mutar y protagonizar una brutal agresión en Los Ángeles County Hospital, hecho que le costó la vida a ocho personas. La mirada al futuro es inserida.